Un estudio de baile que pretende enseñar a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes mayores, forma bailarines profesionales, eso es todo. Queremos rescatar a las personas que tienen un grupo de nosotros para iniciarse en el baile y queremos apoyar el talento de las personas de estas áreas, por eso estamos ubicados en esta área. Queremos ayudar a todos los niños que son únicos estudios en el sur de Los Ángeles para poder ayudar a los niños del área. Es un área con bajos recursos y la idea es que ellos tengan la oportunidad de vivir esa experiencia que es un grupo más profesional.